vamos a consentir a mis sobrinos con una de sus comidas favoritas que es el pollo empanizado voy a hacer un arrocito rojo puré de papa voy a empezar a cocer las papas mientras vamos a hacer este el gravy mi sobrino dijo que él me iba a ayudar porque dijo dice a ti hay que hacer el pollo empanizado dice yo le voy a ayudar yo dije ah pues ahorita entre los tres vamos a acabar de volada dice yo voy a empezar a poner la leche le puso allí que este pimienta en polvo ya teníamos las pechugas listas ya las pusimos aquí en la leche que porque dice que se tienen que dejar reposar hay unos minutitos que para que las pechugas queden así bien suavecitas no les digo que estos niños si saben porque pues ellos le ayudan mucho a su mamá a cocinar al puré de papa yo nada más le pongo leche una barrita media barrita de mantequilla o también depende lo que ustedes vayan a hacer le pongo un poquito de sal ya nada más le vamos a tener que estar batiendo hasta que quede pues la consiente consistencia del puré de papa y es súper fácil mi sobrinito le tocó él a hacer este como el brócoli porque eso sí que querían brócoli al vapor y ya lo empezó a cortar y ya le dije pues darle una buena lavada porque tiene que estar bien lavadito ya se puso a lavarlo no porque estos niños de verdad que si se ve que les va a gustar esto pues lo de la cocinada no porque es que le van a sacar pues a su mamá y ya estaba el pollito listo yo me puse a cocer aquí los brócolis ya había hecho el arrocito rojo y ya pues ya nada más era como de dorar el pollo porque pues les digo yo los estoy consintiendo porque pues mi hermana me los encargó mucho ahorita ella no está pues me los dejó encargados y yo dije así para que no extrañen a su mamá y mucho menos pues su comida y pues como estos niños desde que ellos estaban aquí pues yo siempre los cuidé yo fui baby city de estos chamaquitos por muchísimo tiempo hasta que se fueron de aquí y pues todavía sigo siendo su baby city porque aquí este me los dejaron pues bien encargados y así es como ya quedaron los platitos no porque ahora sí estaban encantados con una de sus comidas favoritas y pues ya por último yo me voy a hacer mi pollito asado yo nomás le pongo sazonador la fregona le pongo un poquito de pimienta al sartén tiene que estar así pues ya bien calientito y ya pone el pollo y así es como yo me voy a hacer un pollito así como que asadito doradito pero queda súper delicioso este también lo pueden hacer como cuando quieran hacerse una buena ensalada este pollo queda muy bueno así como suavecito y así no para no complicarse tanto la vida en estarse cocinando y ahorita con estos calores que hace uno no quiere cocinar pues mucho batalloso nada más así su pollito asado un arrocito una salsita y van a ver que van a comer súper delicioso y pues no es por nada pero todo nos quedó súper rico y pues así fue un día con mis sobrinos consintiéndolos porque no quiero que extrañen a su mamá saludos